Santiago del Estero Santiago del Estero exhibe una extraordinaria riqueza en sus expresiones dramáticas en las que la danza folclórica se ha insertado. Es la misma danza que está presente en las celebraciones rituales de las fiestas populares religiosas y paganas. Durante mucho tiempo, la danza folclórica constituyó un arte separado. Cuando en una obra dramática se incluían escenas danzadas, se hacía manera de divertimento, accesorio prescindible o como ornamentación. Pero es a comienzos del siglo XX cuando Santiago del Estero incorpora en la representación escénica la danza y la música del pueblo. Aquí jugó un papel fundamental el aporte de uno de sus hijos, don Andrés Avelino Chazayeta, quien en contacto con la gente del campo había sido maestro rural durante muchos años, siente la necesidad de que danzas y cantares del ámbito lugareño no se pierdan. El teatro vuelve así a su fuente originaria, ya que el canto y la danza son sus primeras formas. Chazayeta, respondiendo a una fuerza misteriosa, penetra en las entrañas de lo telúrico y lo étnico para extraer una forma milenaria de teatro. Con su creación, el patio crioso, el teatro santiagueño se alimenta, se enriquece por dentro y prueba su fuerza y potencialidad creadora. Pero, debió pasar mucho tiempo hasta que dramaturgos santiagueños se conocieran la vitalidad de la danza como un metalenguaje que se concilia al cuerpo con el espíritu. Advertimos en ellos, como una constante al estudiarlos, la fuerte presencia de esta tierra, cuya voz puede venir del tiempo antiguo de la yaza americana, de la profundidad de los cauces, de la umbría de la selva, de los caminos polvorientos de los bosques talados. Ellos escucharon esa voz y la transmitieron a través de sus creaciones gramáticas. y la transmitieron a través de sus creaciones gramáticas. y la transmitieron a través del día,